Y lo que es China, ahora resulta que cambiaron de modelo económico, esto nos lo dice Lagar, que el cambio en China, sin lugar a dudas, va a beneficiar al mundo. Ante esta situación, bueno, pues hemos buscado al doctor en Ciencias Político y Sociales, Raimundo Tenorio Aguilar, director de la carrera de Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe, el ex experto en Economía y Finanzas, para preguntarle qué hay y a qué nos debemos atener. Doctor Raimundo Tenorio, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Doctor Raimundo Tenorio, es una distinción. Muy buenas tardes, noches a todos. Esto del coletazo chino que nos deja prácticamente con los ojos cerrados porque no sabemos qué está pasando y ahora nos vienen a decir que el cambio de modelo va a beneficiar a todo el mundo. ¿Qué opinión te merece y cuáles serían tus consideraciones? Mira, rápidamente, China tuvo dos décadas de un amplio crecimiento económico, afortunadamente para ellos el dinero que lograron generar por sus exportaciones lo utilizaron para bien, en la construcción de infraestructura, apertura de fábricas, producción de bienes y servicios, poco en el gasto llamado corriente. Llegó mucha inversión extranjera también a China a complementar ese crecimiento en el capital que produce empleos. Sin embargo, los chinos, pues desde mi punto de vista, todavía son novatos en los grandes vicios del capitalismo. Y por favor, esto no tiene que ver con ninguna posición ideológica. La enfermedad sistémica más importante del capitalismo es la especulación financiera. Y esto es lo que los chinos aprendieron muy tarde. En esto son novatos. Hay maestros en el mundo en especulación financiera. Londres y Nueva York son los íconos de esto. La muestra para ello está en que cuando China decide que su crecimiento debe de basarse también en la fortaleza interna, en lugar de incrementar los salarios por la alta productividad de sus trabajadores, se dedicó a darles crédito, a darles crédito para que consumieran esos excedentes de producción. Ellos ya nos empezaron a colocar como exportaciones y también a las empresas chinas empezó a prestarles para que siguieran creciendo. Sin embargo, esos préstamos no los utilizaron ni para el consumo ni para incrementar la producción, sino para invertir en instrumentos financieros especulativos. ONOS, acciones, ADRs, todo tipo de instrumentos que te imagines invirtieron ahí el dinero. ¿Qué provocó esto? Una burbuja. Una burbuja que se empezó a desplomar desde julio del año pasado, cuando el gobierno chino incluso tuvo que decretar el primer cierre de la bolsa y prohibirles a aquellos que poseyeran más allá del 5% del capital social de una empresa a venderlo y les suspendió esas posibilidades que da libre mercado de vender por seis meses. Esos seis meses se cumplían el pasado viernes 8 de enero. Por eso fue que iniciamos también un año, una semana altísimamente especulativa en China, queriendo todos esos inversores deshacerse de las acciones que el veto les iba a quitar el día 8. ¿Qué provocó además toda esta burbuja financiera en China? Que 513 mil millones de dólares empezaran a salir de China desde julio del año pasado. Y esos millones de dólares que salieron de China salieron justamente por la venta de acciones, bonos, etc. Lo cual no espantó a los chinos porque tienen el triple de eso que reservas. ¿Qué hicieron los que sacaron sus dólares? Tanto chinos, extranjeros que llevaron la inversión de cartera a su dinero salieron al mundo a comprar valores denominados en dólares. Entonces la demanda por dólares internacionales se incrementó. Y en países como el nuestro, en donde no entran la misma cantidad ya de dólares por la exportación de petróleo, debilitó, entre otras cosas, lo que mencionan las reservas internacionales. Sí que nos comentaban el día de hoy que le está saliendo más caro a México extraer el petróleo que lo que le está vendiendo, ¿no? Que ya está en el orden de un diferencial de casi 8 dólares por barril, donde lleguemos de estos... Pero no es, de verdad, pero no es un costo de extracción mundial. Es un costo de extracción de la ineficiencia. Los árabes sauditas extraen el petróleo con un costo de 5 dólares. ¿Pero por qué? Bueno, pues porque ellos invirtieron en su momento las carretadas de los llamados petrobonos, perdón, de todos los petrodólares. Se invirtieron en más pozos para eficientar su producción. Y en México tuvimos una empresa monopólica totalmente ineficiente que genera costos de extracción cuatro veces más caro que Arabia Saudita. Que es pavoroso, ¿no? Fíjate que de lo que nos has venido comentando, estoy tratando de asimilarlo. El mercado chino representa más o menos 1.357 millones de consumidores. El mercado mexicano representa pues casi 120 millones de probables consumidores. Porque hay que tomar ahí en consideración que el 60% viven en pobreza y un 40% en pobreza extrema. ¿Cómo hacer para visualizar lo que sucede en China contra lo que nos está pasando en México? Lo que ocurre es que en México las razones de nuestras crisis estructurales son multifactoriales. Y son multifactoriales porque tenemos un mercado sin una política industrial perfectamente definida, número uno, que agregue valor. Porque tenemos también un sector bancario financiero altamente especulativo. Porque tenemos una desigualdad tremenda. Porque tenemos un gobierno cuyo gasto corriente es altísimo. Y que los requerimientos financieros que tiene son para pagar intereses, entre otras cosas, de deuda. Y porque tenemos desafortunadamente una estructura de mercado laboral que lo que ha creado es informalidad y no formalidad.